Ey, 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 antes de comenzar con el vídeo, cansado de no tener un maldito robux, pues hoy estáis de suerte porque os traigo la mejor página web para conseguir robux gratis Solo tenéis que ir a la descripción, iros a la página web que tenéis ahí y completar ofertas como encuestas o descargaros aplicaciones Y pasar vuestros robux a vuestra cuenta de Roblox, link en la descripción Muy buenos saludos a un nuevo vídeo, bienvenidos chicos a otro vídeo más de Roblox Y hoy chicos nos encontramos en Roblox Battle de nuevo, ¿vale? Hoy nos encontramos pues en este evento que aún no ha salido, vale chicos, nos quedan aún 29 horas y 4 minutos Cuando lo estoy grabando ahora mismo, que lo estoy grabando a las 6 y media de la mañana, o sea 6 y 25 Y chicos, como os digo, mañana empieza el evento Roblox Battle, recordad chicos que es un evento pues que va a merecer mucho la pena Porque vamos a encontrar unos objetos, unos premios bastante, bastante guay chicos Pero como siempre os digo que antes de comenzar con el vídeo podéis apoyarlo con un buen like, suscríbete al canal si no lo estáis Y en la descripción tenéis mis redes sociales, al igual que los comentarios me podéis decir que os apetez este vídeo O que otros vídeos queréis que os traiga también chicos, recordad que en la descripción tenéis tanto el canal de Blue Como el canal de Minecraft, que recordad chicos que lo tenemos aparcado, ¿vale? Para que básicamente cuando empecemos a volver a subir vídeos en el canal de Minecraft, pues guay, ¿vale? La verdad es que no sé cuál hace, ¿vale? Porque yo sinceramente no tengo ni idea de ninguno de estos juegos Así que voy a dejar que la gente elija chicos Este es un vídeo más que una para divertirnos, para ver cómo jugamos y tal, ¿vale? A este evento Yo chicos os recomiendo de que aunque sea la beta, que aún haya empezado el evento y aún no podamos conseguir los premios Vayáis entrando, ¿vale chicos? Porque a lo mejor en un futuro, quién sabe si esta moneda, ¿vale? Este dinero, pues tengamos que utilizarlo para algo o tal, ¿vale? Venga chicos, vamos a darle caña al Bot Battles Este no lo he jugado, ¿eh chicos? Sinceramente, como os digo, no lo he jugado, así que no sé de qué va Veremos a ver qué es lo que hay que hacer y tal, ¿vale? Entonces chicos, disfrutad del vídeo, obviamente, ¿vale? Disfrutad que espero que os guste este vídeo, espero que os guste todo esto, ¿vale? Y nada, vamos a darle caña Supongo chicos, que tenemos que tirar las otras torres o algo, ¿vale? Nuevamente, esto suele ser como para tirar las torres Vamos a ver qué es lo que hace la gente, ¿vale? Porque me quiero centrar Sí, básicamente hay que meterle caña a la torre, ¿vale? Básicamente sí, hay que meterle caña, ¿vale chicos? A ver si podemos darles Uy, ese se me ha ido un poquito Ese también se me ha ido un pelín A ver si puedo tirarlo Uy, vale, perfecto, perfecto, perfecto Ese se va A nosotros también nos está moviendo mucho la torre, ¿eh? También nos está moviendo bastante, bastante, bastante la torre, ¿eh? Aunque tendremos que tirar desde abajo A lo mejor abajo, a ver A ver si podemos tirar de ahí Ese, ese, ahí, ahí está Ese, uh, ese se mueve, ¿eh? Tenemos que tirarle por aquí Chicos, ¿vale? No sé si podemos tirarle ahí un montón de veces a la vez Eh... Vamos para allá, vamos para allá, vamos para allá Vale Eh... No sé si tenemos que tirarle por ahí ¡Ay, me caigo! Vale, creí que me caía, chicos Creía que me caía Pero bueno, también me viene bastante bien, ¿eh? Dale desde aquí Porque aquí también tiene estas patas ¡Uy, mamá! ¡Uy, mamá! ¡Uy, mamá! ¡Uy, mamá! Creo que ellos están peor que nosotros, ¿eh? Fuera de coñas que ellos... Bueno, básicamente Nosotros pues ya estamos Eh... Aún seguimos con nuestra... Con nuestra base Eh... Bien y tal, ¿vale? Así que guay Vale, ok, chicos Eh... Estamos otra vez arriba Vamos a ver Si podemos darle caña ¿Vale? Me gustaría darle bastante, bastante caña No sé si tengo que darle aquí a las patas Ahí estoy reloading A ver Vale, he cargado Perfecto ¡Ah! La segunda vez que me pasa esto, tío Bueno, igualmente es que me han tirado Vale, ok Vale Ok, 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 ok Vale, 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 vale Vamos a tirarle aquí Aquí, 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 aquí Vale, perfecto Eh... Reloading Por favor Reloading Ahí está, perfecto Vamos a tirarle ahí más Más, 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 más Ahí, mirad Mirad, estos núcleos Supongo que hay que tirarle a estos núcleos, chicos A ver si puedo Ahí, ahí Ahí está Perfecto Ahí Vale Ese está muy bien Perfecto, chicos Ahí Nos están dando, eh Nos están dando bastante feo, eh Ahora nos están dando a nosotros bastante feo A ver si puedo Ahí Vale Perfecto Ahí está Aunque Reloading Perfecto Creo que va a morir, eh Creo que van a morir antes que nosotros Espero que mueran antes que nosotros, obviamente Vamos a ver si Si podemos darles A las X Vale Reloading No sé si podemos Reloading No Vale, por aquí había otra X Que no sé dónde estaba Vale A ver, a ver Vale, ahí está, chicos Eh... ¿Qué ha pasado? No nos han matado, ¿no? No nos han matado, ¿no? ¿Qué ha pasado? What the fuck? No tengo ni idea Chicos, la gente está súper viciada, eh He empezado Eh... No hace ni 24 horas que han empezado Y ya hay gente que tiene 250 wins, tío Yo tengo... Yo tengo dos Dos, tío Tengo dos ganadas La verdad es que soy... Soy... Eh... Un fracaso, la verdad We won, dicen por ahí No sé, la verdad es que no sé Si hemos ganado o no Ahora saldrá, supongo La intermission Cuando termine la intermission Supongo que saldrá Los ganadores aquí a la derecha A ver ¿Qué es lo que ha pasado, chicos? Porque me gustaría saber más o menos Eh... ¿Qué ha pasado, vale? ¿Qué hemos hecho? A ver ¿Hemos ganado o no hemos ganado? Vamos a ver, chicos Pues no lo sabemos, eh No lo sabemos No, no ha salido, eh De hecho, no me han dado ni monedas Ni nada Vale Bueno A ver qué hay que hacer aquí A ver qué hay que hacer aquí, chicos Porque tampoco te... Tengo ni idea, eh Eh... Ah, vale Ya sé cuál es este Este es como el de... El de... ¿Cómo se llama este juego? Nada, no me acuerdo del juego, tío Mira que... Que es súper popular y tal, vale Pero... Nada, no me acuerdo de... Uy Cuidado, eh Cuidado Aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí Vamos a ir por aquí, chicos Porque esto El truco es Ir Por aquí, vale Ahí, perfecto ¡Ay, mierda! Uf Eh... Creo que La he cagado bastante Porque... Upa Vale, perfecto Polgais Ahora me he acordado del nombre Polgais Yepa Vale Creo que estoy solo en esta plataforma Y eso es bueno, ¿sabes? No Uf Vale, 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 vale Seguimos aquí Seguimos aquí A ver qué pasa Vale Ok Por aquí Vale, ok Vale Ahí Vale Ok Oh, qué buena, tío Qué buena, qué buena, qué buena Vale, perfecto, chicos Creo que he quedado primero Así que guay, chicos De puta madre La primera Bueno, la primera vez que he jugado este juego Bueno Polgais No he jugado nunca Y la verdad es que No se me ha dado mal, eh No se me ha dado nada No se me ha dado nada mal Vale, chicos Perfecto Porque hemos conseguido una victoria Vale, como os digo No suelo No suelo ganar, vale Como estáis viendo Tengo tres victorias He jugado un par de partidas Y la verdad es que En móvil es mucho más difícil, chicos Yo sé de qué móvil Os va a costar mucho Porque a mí Ayer jugué en móvil Y me costó un montón Así que, bueno Pues en ordenador Pues no está nada mal Vamos a ver qué es lo que dije La gente, chicos Ahora Que estaría bastante bien A ver que nos eligieran algo Algo guay, vale Sé que se puede hacer como Como una Ah, mira Con la voltereta esa aquí Vale, con la C Y luego puedes hacer así Y luego puedes hacer así Perfecto A ver qué es lo que más tenemos, chicos A ver qué es lo que elige la gente Ahora Y este será el último juego del vídeo ¿Vale, chicos? Porque Porque obviamente, pues No quiero que sea un vídeo muy largo Ni nada, ¿vale? Pero, hombre Obviamente, pues me gustaba Traeros La verdad es que me hacía ilusión Traeros un vídeo de Roblob Battle Recordáis, chicos Que Roblob Battle Para mí ahora mismo Es el evento que llevo esperando Muchísimo tiempo ¿Vale? Y la verdad es que Pues me gustaría Me gustaría Traerlo más Más veces ¿Vale? Si queréis que traiga más vídeos O queréis que Que os haga Pues Hagamos algún directillo De Roblob Battle Pues Decídmelo, chicos Decídmelo ¿Vale? Porque Estoy dispuesto a hacerlo ¿Vale? Perfecto Perfecto Ah ¿What? ¿Y ahora qué? Eh, ¿y esto? Eh, tío ¿Qué pasa? Ahora He perdido mucho He perdido mucho Buah, el control Se me queda muy lejos, tío ¿Y esto qué? Ah, vale Vale, ok No La lava no Ah, tío Muy difícil, chicos Muy difícil este La verdad es que no me ha molado Mucho encima el control Me queda Me queda muy mal, tío La verdad es que el control Me queda muy mal No sé si con la C Podría haberlo hecho también Porque veo que el control Es para hacer boteletas Y la C también Entonces no sé si Si se vira o no Vale, chicos Vamos a dejar por aquí el vídeo ¿Vale? Espero que os haya gustado Y si ha sido así Pues dale a like Suscribiros Y abajo en la descripción Tenéis mis restos de muchos Y así Adiós